... Londres y Washington impusieron el miércoles multas de 3.200 millones de dólares a cinco grandes bancos internacionales por manipular el mercado de divisas. Se trata de un nuevo paso de la gran limpieza del sistema financiero emprendida tras la crisis de 2008. Los bancos sancionados son los británicos HSBC y RBS, los estadounidenses Citibank y JP Morgan Chase y el suizo UBS. Entidades ya castigadas por la manipulación de la tasa de préstamos interbancarios LIBOR, que afrontan además otros litigios y sospechas de evasión fiscal. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido impuso a cada uno de ellos una multa de 310 millones de dólares, mientras que el órgano estadounidense competente lo sancionó con el pago de al menos 275 millones. Los bancos han sido multados, entre otras cosas, por haber intentado modificar una tasa de referencia. El gigantesco mercado de divisas mueve más de 5 billones de dólares en transacciones diarias, de las cuales el 40% pasan por la City de Londres. Por ello, la mínima inflexión de las reglas de buena conducta genera un efecto de bola de nieve financiera.